familia miren lo que me acaba de llegar llevaba días esperándolo porque acá yo no lo conseguía miren lo que me llegó yo estaba loca por tener lista pero me acaba de dar cuenta de una cosa que parece que como que la abrieron para ver si porque uno se da cuenta cuando algo está bien cerrado bien sellado y esto lo abrieron miren qué linda miren qué lindo miren qué cosita más hermosa yo estaba loca por tener esta vino con esto y con las instrucciones me gusta porque no puedo hacer este varias cosas aquí porque la que yo tengo es en la de puntita y hay veces que como quiero hacer pan que se me pega y se me dañó más rápido por lo menos esta es lisa y yo sé que me va a durar más tiempo miren estos son todos los productos vamos a aprenderlo a ver si sirve no me equivoco se supone que aquí venga con un protector de cd plástico y no lo trajo parece que ellos lo sacan para probarlo antes de enviarlo funciona ya está caliente había uno que por 50 dólares te viene entre este viene este el de puntita y el de querer que viene con las líneas como para hacer hamburger y esas cosas pero este lo va a comprar después si éste me gusta y es bueno lo voy a comprar la familia voy a utilizar el agua flera que compré aquí tengo una taza de queso cheddar un huevo y agregue tocineta que pueden agregar un poquito de pimienta si quieren yo lo voy a agregar un poco de pimienta lo mezclamos muy bien pueden utilizar ya su mozarera pero como este es el único que tengo voy a utilizar este ya yo la tengo precalentada ojalá y me salga porque le agregue más que eso aquella vez que yo la hice no le agregue tanto peso y lo vamos a dejar ahí hasta que se digita como es cheddar lo tengo que dejar un poquito más de tiempo miren qué lindo voy a esperar un poquito más a que se tueste miren qué lindo se ve a mí me encanta ahora esto yo espero que se enfríe un poco lo voy a poner tomate lo voy a poner lechuga lo voy a poner pepinillo como un sándwich no lo voy a poner carne porque ya tiene tocina para el huevo no